Aproximadamente a las 5 de la mañana de este domingo, se registró un fatal accidente automovilístico sobre la autopista del Sol, que dejó como saldo cinco jóvenes sin vida. El trágico percance tuvo lugar a escasos metros del entronque de tierra colorada, sobre la autopista ya mencionada, en el municipio Juan R. Escudero, en el estado de Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, cinco jóvenes viajaban a bordo de una camioneta Hyundai a exceso de velocidad, el conductor perdió el control del vehículo, y terminó impactándose en la parte trasera de un tráiler de doble remolque. Servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos para atender a los afectados, sin embargo, los cinco pasajeros perdieron la vida de manera inmediata a causa del impacto. El chofer del tráiler fue atendido, y trasladado a un hospital de la sana para su valoración médica. Elementos de protección civil cerraron la autopista algunas horas, mientras el cuerpo de rescate realizaba la extracción de los cuerpos, puesto que habían quedado prensados entre los fierros. Minutos después, los cinco cadáveres fueron trasladados el seméfono de la región para realizar las diligencias pertinentes y posteriormente ser entregados a sus familiares.